buenas buenas bienvenidos nuevo vídeo aquí en el canal hoy este tutorial es uno de los pedidos por los miembros del canal cintia luna propuso este tema que también fue pedido muchas veces aquí en los comentarios de los vídeos que es el nocturno opus 9 número 2 de chopin es una versión simplificada similar a la del vals en la menor que hice hace unos meses que también era una versión simplificada la mano derecha es la mano original la melodía original pero la mano izquierda no va a tener todos esos saltos que tiene este nocturno porque es muy difícil eso y aparte hay muchos tutoriales donde ya explican cómo tocarlo así hoy vamos a hacer aquí una versión simplificada para que sea más amigable más adaptable y quizás todos puedan tocar esta melodía de chopin así que vamos a arrancar mano derecha tenemos en cuenta que tenemos tres bemoles que son si mi la y re siempre que nombre si mi y la van a ser bemol si no lo llegaran a hacer les voy a avisar pero si no siempre van a van a ver que voy a estar tocando la tecla negra correspondiente al mi bemol al la bemol y al si bemol en las dos manos toda la canción va a haber alguno más va a haber alguno de estos que va a ser de cuadro que no va a ser bemol pero ya les voy a avisar entonces arrancamos mano derecha melodía si bemol sol fa sol fa mi sería la primera frase entonces tenemos si sol fa sol fa mi luego arranco otra vez si sol do re bemol do si natural do acá tenemos un grupeto do re do si do bien rapidito yo uso esta digitación porque después tengo que saltar al do agudo sigo sol si la sol fa sol re mi do muy bien voy a ir otra vez hasta ahí vayan anotando tienen como siempre el enlace para descargar la partitura en la descripción del vídeo es exclusiva para los miembros del canal y tienen el vídeo sintesia disponible para todo el público para todos los suscriptores aquí arriba de cómo suena todo esto de un tirón quienes se descargan la partitura pueden anotar ahí las notas o anotar en una hoja aparte como estén acostumbrados a hacerlo eso no necesariamente tiene que ser para todos igual entonces ahí tienen para para guiarse en todo lo que estemos haciendo entonces do re do si do do agudo sol si la sol fa sol re mi do y la frase final de la primera partecita si re ojo este salto si bemol re do si la sol la do re mi ahí tenemos el primer final de la primera parte que vamos a hacer hoy muy bien entonces ahí tengo mano derecha practicar pausadamente no se olviden ninguna nota mano izquierda vamos a tener mi bemol y luego sol y si bemol pueden hacer esto o pueden mantener apretada el bajo depende de lo que como les quede primera combinación luego mi y la bemol y re y luego mi y sol si de vuelta luego re y sol si y luego do mi natural sol dos veces hasta ahí tenemos aproximadamente la mitad de esta primera parte vamos a empezar a juntar así no se nos hace tanto un broche y tan larga la mano izquierda anoten hasta ahí después seguimos anotando lo que sigue mano derecha arranca con el si solo y en el sol cae el mi el mi solito acá y con el primer la re el fa con el segundo el sol y con el fa el mi mi con re y el si con el sol si y en el sol el primer do vamos hasta ahí va de vuelta y acá tengo el primer mi sol solo y con el segundo mi sol todo el grupeto do re do si do y con el do agudo el otro do sol hasta ahí habíamos llegado voy de vuelta hasta ahí ahora con el si fa y si bemol y re bemol y vamos a ver como sigue la mano izquierda tenemos fa y si bemol con re bemol fa y la bemol con do luego si bemol re fa si natural fa sol do mi bemol sol la natural do y sol bemol si bemol si bemol re y la bemol y termino con mi y sol si ojo que va cambiando muchísimo practiquen la mano izquierda sola una vez que tengan bien anotada toda la mano izquierda practiquen solo mano izquierda que es lo más complicado acá entonces ¿cómo se va a coordinar esto? venimos de acá el si con el fa la con fa sol fa con si bemol sol con el si natural re mi con do vamos a ir a luego do con la y el final va a haber mucha combinación si con si con si re do y ahora cada dos entonces bajo ese final muy bien y hasta ahí tendríamos la primera parte de esta versión resumida que estamos haciendo de este nocturno de Chopin entonces la segunda parte va a tener la misma mano izquierda que recién lo que va a cambiar es la melodía de la mano derecha entonces la izquierda ya la tenemos ya la tenemos de antes lo que vamos a ver ahora es la mano derecha anotar esta segunda parte de este nocturno antes de eso momento para suscribirse al canal botón rojo que tienen aquí abajo darle me gusta al video comentar canciones para la próxima todo eso ayude mucho al canal no hace falta que se hagan miembros sí o sí sino que eso también ayuda y apoya descargarse la partitura tienen el link exclusiva para miembros videosintesia como les decía antes toda la información ya la tienen ahí a mano aquí abajo en la descripción del video muy bien vamos a arrancar con la segunda parte de la mano derecha va a arrancar con el si sol nuevamente y acá vamos a tener fa sol fa mi natural fa sol fa mi bemol va de vuelta bien sigo ojo con esta frase que es muchas notas y larga fa mi re mi fa sol si vamos hasta ahí fa mi re mi fa sol si do re bemol do fa mi natural la sol re bemol do sol si ojo entonces con esa parte después viene la sol y ahora viene un trino y lo que vamos a hacer es fa sol fa sol fa sol fa sol cuatro veces y luego fa mi fa con el mi natural sol sol re mi do mismo final de antes si re do si la sol la do re mi o sea el tema no es el final que cambie el final final sino que toda esta parte del medio es distinta que la primera vez que tocamos esta melodía entonces ahí tenemos toda la mano derecha voy a ir de vuelta y o Si, la, sol Y ahí tendríamos toda la mano derecha Bueno, y ahora como dijimos es lo mismo Venimos del otro final que terminamos Y ahora vamos a tener de vuelta el Mi Un Sol Si Y arranco otra vez Cada dos Y una frase, entonces tenemos El Re primero Y después arranco con el Fa Ojo esta coordinación Va de vuelta Fa, Mi, Re, Mi, Fa Sol, Si, Do, Re Do, Fa, Mi, La Sol, Re Do, Sol, Si Recién ahí hay un freno La Sol Perdón, acá La Ahí está, era la Do Pensé que serían dos veces el mismo compás Entonces tenemos de vuelta esa coordinación Cada dos Y ahora pongo dos, Fa, Sol, Fa, Sol Con el Si Dos con el Re, Fa Entonces tenemos Y el Fa, Mi, Fa con el último de los Re, Fa Sol con Si Sol con Fa, Sol Re Mi con Do Y el final es igual Perdón Muy bien Y ahí tendríamos la segunda parte completa Vamos a hacer un repaso De vuelta a la segunda parte Que se se ha olvidado Y ahí tendríamos la segunda parte Que se ha olvidado Y ahí tendríamos la segunda parte Muy bien Entonces hasta ahí llegaríamos con este arreglo fácil Del nocturno Opus 9 número 2 De Chopin, espero que les salga Practiquen muy bien las manos separadas No les va a salir con lo que dure el video Obviamente toda la canción, todo el tutorial Así que a darle práctica a eso Muchas gracias a los miembros del canal que propusieron este tema Muchas gracias a los que se hacen miembro día tras día Mes tras mes por un pequeño costo mensual Y acceden a todas las partituras A las votaciones mensuales donde elegimos estas canciones Y a los videos exclusivos Que son solamente para miembros Donde vemos otras ejercitaciones Y otras cosas que hacen progresar Y tocar mejor el piano Así que bueno, nos estaremos viendo en estos días Con un video nuevo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias!